y hola hola bienvenidos a gran pero si bienvenidos a el pvp del caos volvemos a tener el pv del caos ya lo tenemos por aquí el botoncito vale ahí está vamos a verlo han habido cambios vale han habido cambios que no se va a aparecer el día de hoy pero se va a al día de mañana porque todos los días van a cambiar los puntos esto sinceramente así antes de empezar a jugar me parece un coñazo porque tener que estar pensando equipos todas las semanas todos los días ya no es todas las semanas porque esto antes duraba dos semanas y bueno tenías dos equipos el primero para la primera semana y el segundo cuando cambiaron los puntos te pensamos un equipo y ya le sino que ahora hay que cambiarlo todos los días entonces es un poco un poco un poco pereza un poco pereza la verdad vamos a ver qué tal está el meta vale de hecho yo creo que podemos hacer un vídeo diario no de ante el anterior si son del pvp caos lo que hacía era pues el primer día me grabé cinco o seis equipos para tenerlos todos los días primer día cinco o seis no pero me grababa los mismos equipos rollo porque no cambiaba los puntos no pero aquí sí entonces quizás hacer un poco visualización y probar equipos el primer día pues puede estar interesante a ver qué tenemos aquí temas de puntos a ver como siempre va al tema de la media vale mañana cambiarán los puntos en función a los personajes que se hayan utilizado no está aquí esto no sí en función a los personajes que se hayan utilizado este día por ejemplo si el nanasi que cuesta tres mil trescientos puntos mañana bueno hoy no se utiliza mañana quizás costará mil o quinientos puntos bien vamos a ver primero todo hay que montarse cuatro cuatro personajes no el rey demonio está como súper arriba de puntos aún así se puede pensar alguna historia personajes de atacar con titan están también con muchos puntos meliodas purgatorios meliodas los veines canón aquí algún que otro festival extra equidna perdona como que mil puntos Y con qué se puede Espérate, que este también tenía mil ¿Se puede poner esto? Me quedan 500 puntos Ram de cuarto ¿Se puede poner? Nadie lo ha pensado Nadie ha dicho ¡Hostia! ¡Cuidado que se viene esto! No, 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 nadie lo ha pensado Pues vamos a probarlo, ¿no? Nada más empezar, vamos a ir haciendo la prueba Con esto de aquí A ver qué tal, ¿no? Vamos a poner aquí... No está muy subido de ultimate Vamos a ponerlo... No está por aquí el tier No está muy subido de ulti el tier Pero por lo menos nos puede dar algún que otro tanqueo Y Emilia... Yo qué sé Aquí esto... No, vamos a poner esto para CC Y esto para CC No sé No lo entiendo Por cierto, Emilia hace que se crase el juego Lo digo porque... Quizás... Vemos el bug en pleno vídeo Vamos a probar esto Vamos a probar esto No entiendo por qué... Porque han dejado abierto este equipo de por aquí No lo sé Pero vamos a probar varias cosas Voy a hacer, ya digo Dos partidillas con este equipo Vamos a ver a ver si encontramos algo de demonios Volvemos a hacer otra partida con otro equipo A ver qué tal ¡Hostia! Este será el siguiente en verlo, ¿eh? El rey demonio Ok Bueno, podemos aplicar bastante movida esta, ¿no? Sí, podemos aplicar bastante historia Lo de la marca de la muerte y tal El problema es que el rey demonio se la puede quitar Vale Tenemos postura Creo que es un bot Lo primero que me encuentro es un bot Pero bueno No podemos... Bueno, podemos matar a alguien, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos Sí, sí Nosotros pegarle a esta señora La putada es que no tiene... No tiene ventajas, ¿eh? No tiene ventajas la... La albedo Este es el problema Quizás algo de cuarto menos de ventajas Podría estar interesante Vale, esta está muerta Y más de lo mismo Este tiene de cuarto al meliodas... Al meliodas azul, ¿eh? No, no está nada mal Vale, es un bot El problema es ese, que es un bot Entonces aquí tampoco es que sea tan interesante Bueno, quita las ventajas esta Pero bueno Al ser un bot... Meh No se ha llegado a morir Pero ahora con el Ainz Pues se va a morir Vale, pues nada Vamos a quitarle... Esto Le metemos la marquita Y ya se va a morir Pues nada A no ser que me mate a Ainz Que es posible Tenía que haberlo congelado quizás No lo sé Como tengo la ulti Vamos a ver qué tal Eh... El problema es ese quizás, ¿no? La albedo no tiene de cuarto nada de ventajas ¿A qué me mata? Me mata a Emilio, vale No tiene nada de ventajas Me resulta... Un poco... Un poco F Este está muerto Muy bien Eh... Vamos a... Probar otra partidita más Quizás el problema que tenemos con este equipo es la falta de daño, ¿no? Con Kizuna Kizuna por el rank up Interesante Interesado Y otro bot A ver qué pasa, que no juega nadie o qué Interesante Lo bueno del PvP Bueno, nosotros tenemos a Emilia Cuidado que no mala esta, ¿eh? Lo acabo de pensar Porque contra las albedos quizás estamos un poco... Tenemos un poco de problemas Pero... No Porque... Tenemos a Emilia No tiene... No tiene ningún modo de... De ponerse inmunidad a las desventajas Tiene modos de quitarse desventajas Pero... La Emilia le... Le congela Entonces está... Está muy bien Lo he pensado ahora Está muy bien esto Bueno, es un bot No sé De todo el rato bots Tenemos bots Todo el rato Ahora vamos a meterle... Bueno, no Da igual Vamos a poner una dorada ya que estamos Son bots No sé Nadie quiere jugar Creo que en JP Sí que la gente le da muchísima caña Al PvP A este modo de juego Por lo menos Ya digo Por cierto Está en 3 de 6 Porque en los tickets del laberinto Me salió un dupe suyo Y me compré el ticket de SSR garantizado Y me salió otro dupe suyo Sigo teniendo los 3 putos Conquipos ¡Hostia! ¿Veis? A esto es a lo que me refiero No tiene ningún tipo de inmunidad Le podemos hacer Bueno, lo podemos hacer así Le podemos hacer así Y ya está O sea Es que no tiene otra Bueno, tampoco hacía mucha falta 500k se ha pegado Y eso que está 3 de 6 Me gustaría sacarla con más dupes Pero es que hacer otra rotación más No muchas gracias ¡Ay! Mira, sí podemos... ¿Podemos utilizar al Starossa? Se ha comido un counter de 400 ¿Podemos utilizar al Starossa? Starossa podría estar guay Porque le da inmunidad a las desventajas Eso nos viene bien Por si acaso hay una Emilia enemiga La cosa es que perdemos La pasiva de la... De la... Pero no estaría mal, ¿eh? Meh Lo estaba mirando Y solo nos da una ventaja Así que es como... Bueno Puede estar bien Pero... Tampoco es que sea una gran cosa ¿Esto es un escanol LR? Sí Escanol LR con humanos Ok Estupendo Fantástico Maravilloso Vamos a hacer así Vamos a hacer así La pasiva del Terry ¿A dónde irá? Supongo que al Albedo, ¿no? Tiene más CC al tener... Al estar 3 de 6 Vale Reducción de daño Si interesa un poco Y ya está Problema es ese Que en la Nasi se nota mucho con Albedo Porque... El Nasi al tener... Al darle 3 ventajas al Albedo Pues da bastante, bastante daño Capón Capón Tampoco es que está pegando muchísimo Por eso mismo Vale Terry se pone en la postura No me preocupa nada De hecho 3 Esto por aquí Por si acaso No roba Ulti Tracksuit Ah, no lo llegó a matar Tracksuit Fuera de aquí Eh... Sigue bugueada Al Albedo Depende de dónde pega el Escanor Bueno, la mono Sigue bugueada Efectivamente Sigue bugueada Ah Pensaba que ya era como JP Que con este mantenimiento La habían arreglado Pero veo que no Vale Counter Por espabila Vale Escanor está muerto Counter Hostia Me ha reventado En verdad Vale Pues... Pongo en posturita Y... Yo creo que con el Aisla Lo podemos llegar a matar ¿Eh? Muy bien Vale Uy, qué corte más raro Acabado de hacer Vamos a probar Más cositas Vamos a ver Qué otros equipos Tenemos Y... Y hacemos Hacemos alguna prueba Vamos a ver algo El rey demonio Supongo Bueno, es que el rey demonio Está con... Un quintillón de puntos Vamos a poner este Que lo habíamos visto antes ¿No? Vamos a poner al rey demonio Y vamos a buscar demonios Que sean así también pochitos Bueno, pochitos ¿Sabes? Melascula Para darle estadísticas Y supongo que la de Eri ¿No? Lo que hemos visto antes Bueno Ahí, claro Que es Celdris No se puede llevar a Celdris Con el rey demonio Porque... Ah, magia Eh... Sí, ya digo Podemos llevar a Ambelion Pero vamos a llevar a la de Eri Esto obviamente cambiará ¿No? De hecho los puntos de Eri Y de la... Y de la meláscula Seguramente suban Seguramente suban Los del rey demonio no Porque no pueden subir más Pero los del otro Seguramente... Seguramente se queden Con bastantes puntos Vamos a poner aquí Al solasid Y vamos a poner aquí A... Bueno, creo que Meliodas sobre Meliodas Y sobre Meliodas Una no puedo ¿No? Vale Pues vamos a poner de cuarto Mira, esto le da... Le da la dual Eh... No voy a sortear un carajo ¿Verdad? Vale Pues como no voy a sortear un carajo Le vamos a quitar esto 201 Vamos a ver A ver si podemos La rola de Eri Que está sin su... ¡Ay! Bueno, no, no, está bien Vale, vale, vale Estaba pensando en el mandamiento De la meláscula Pero no El mandamiento de la meláscula A nosotros La propia meláscula Nos hace inmunes Así que está guay Porque así los enemigos Que no ataquen Tendrán llamas Y bueno Es un 20% más de daño O sea Un 10% por cada llama ¿No? Vale Equipo full de collab Es que... Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Equipo entero de colaboración Me parto los cojones Es que es una cosa Y encima de cuarto Tiene al Meliodas ¿Cuánto podía haber Pues para ram, no? O no le llegaba a los puntos No, quizás no le llegaba a los puntos Ok Objetivo Vamos a atacarle Sí Vamos a atacarle Por el hecho de que Si no le atacamos Nos va a bajar El daño Que tampoco no se preocupa mucho Porque al turno siguiente El rey de monos Se lo va a quitar ¿No? Pero es por... O sea Nos baja el daño No Nos aumentan el daño Que hacemos Tenía que haberlo hecho Al revés Yo creo A ver Me he puesto el escudo Al final Vale Tenemos Si no se pone postura Creo que puedo llegar A matar a todos No te pongas postura Por favor Se va a poner postura No No Me parece que no Tiene pinta de que no Nosotros tenemos el town Metido esto Ok Vale No nos llega a matar Perfecto Creo que no tiene Perfecto Perfecto Podemos matarle a dos unidades Vale ¿Qué tiene usted? Alarmus Ok Pues primero te voy a matar a esto Y luego te voy a matar a esto A ver que tal De hecho tenía Podría haber lanzado dos áreas Y creo que los mataba a todos Que lamentable es este personaje Que puto lamentable Míralo Si no ha hecho nada No ha hecho nada Este personaje Y se ha cargado dos unidades Y encima La saltía La ha perdido El sangrado En el rey demonio Ay Dios mío El rey demonio Haciendo cosas Y aún así Tenemos personaje de cuarto Que vuelve a ser otro demonio La vuelvo a meter esto Pero no creo que mate Al rey demonio Quizás me sorprende A ver Encima con el armus Mira Vamos a lanzarle dos de estas Esta como no escala Pues mira Hacemos así Y por tocar las narices Vamos a quitarle los orbes En fin El rey demonio Es súper entretenido Jugar con él Y jugar contra él Joder Es que no ha hecho nada Y ha ganado Me hace gracia Me hace muy triste A ver Que tenemos A ver si es un mirro Vale Le he quitado el link Al de cuarto Es un rey demonio Vale El rey demonio Me hace esto callo mío Uy Sí, sí El rey demonio Con Con comida de evasión Ok O sea El rey demonio Que digan Desconocidos Con comida de evasión Ah, no Bueno Entonces Nos quitamos esto Eh, qué problema Hacer el corre de duda Pero no tengo aquí nada Venga Venga, por favor Venga, por favor Vale Nada Eh Apenas habéis visto Nada del rey demonio Vamos a ver Más cosas A ver qué hay Por temas de puntos Tir No creo, ¿no? Porque Tir Sí que Está guay Meterlo con su equipo Se arrolla con desconocidos Y toda la pesca Pero bueno Vamos a buscar algo más A ver qué tal Encontramos Vale Eh, demonios Ya lo hemos visto Que es el rey demonio Ok De hecho no se puede llevar Con el meliodas Este Mañana ya digo Será otra cosa Gigantes Ni de coña Lo tiene esta señora 3.300 puntos Así que mañana bajará Seguramente Humanos Este señor no se puede jugar Este señor no se puede jugar Pero este señor Uf Roxy Y el Buah El Escanor Si eso Porque Roxy no se va a utilizar nada Pero el Escanor Y el Arturo Quizás El Escanor sube a 3.500 ¿No? O 3.400 Algo así Pero la Roxy es lo mejor Porque no se utiliza Baja a 500 Cuidado con lo que acabo de decir No, este no Cuidado con lo que acabo de decir Porque puede estar Interesante la semana que viene Tienen muchos puntos Gastan muchísimos puntos Ahora mismo Pero bueno Podemos meter algún Arturo O alguna historia de estas Bueno He visto que se Que ha llevado la mono La verde ¿No? Antes se ha jugado con la mono verde Si la encuentro La pongo Mono verde Esta va también Mira 700 puntos Está Vamos a ver Que más tenemos Nos quedan 1.100 puntos Supongo que serán Dos personajes De 500 Y San Se acabó ¿No? Habíamos visto con el Terry ¿No? No es mala con el Terry Yo lo voy a llevar con Valenti ¿Por qué? Porque así toco las narices Vale Y de cuarto De cuarto Tiene que ser un humano No se puede llevar Easting Clone ¿O sí? Easting Clone ¿Dónde está la Easting Clone? No creo Ahí está 2.000 puntos La Easting Clone Están fumando en pipa Esta gente No hay ningún personaje Así de cuarto Un Death Pierce Travesillo No hay personajes así Para llevar de cuarto Bueno, se puede llevar a este ¿No? Que tiene aumento de perforación Ok Vamos a ver Temas BFF No nos preocupa mucho Vamos a poner aquí a Roxy Aquí te vamos a poner resistencia Y a ti te vamos a poner esto para dar BFF 2.100 Ah, bastante Bastante especial va a pillar, eh Gracias al Escanon Vamos a probar ahí un par de partidillas Y luego vemos a ver si hay algo de pecados o no A ver Me sorprende, eh Me sorprende lo de Lo de la colaboración de Overlord Se puede hacer un equipo bastante fino De hecho, con la Saltier también podemos intentar Jugar algo Ya habéis visto ahí un equipo entero de collab Pero se puede intentar jugar algo Anda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno Con inervación, deduzco La cosa es que el Escanor Sin la Roxy Vale Fuera Vale Ahora Objetivo Matar al 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 este No tiene personaje de cuarto Ay, Dios mío Que es un terrorista Que este señor Ha tenido la felicidad de ir con tres personajes al PvP En serio, tío O sea, no me lo puedo creer O sea, has tenido esa fe Es una desventaja muy gorda Que vale que sea gracioso llevar al Rey Demonio y el Albedo Pero no tiene Te falta un personaje de cuarto Y no solo es que te falte el personaje de cuarto Sino que encima pierdes un slot de cartas Por lo tanto, a la hora de robar Robas menos cartas Y encima tampoco es que sea la gran cosa estos personajes Bueno, pues nada Arreglo Bastante facilito esta Nos hemos cruzado con el único terrorista La peña que va con tres personajes Por muy buenos que sean Sigue siendo Un juego donde los equipos son de igual O sea, me da igual que sean muy buenos El problema es que por muy buenos que sean Vale, vamos a hacer así otra vez No, de hecho Sí, vamos a hacer así ¿Y esta qué tiene? La Larbus A ver si podemos matarla Porque esta... Mira, en vez de ir con el Ayns Ah, mira No tiene... Uh, casi me ha matado la Emilia No, casi No tiene ahí, ¿no? Qué putada, eh Qué putada esto Pero no tenemos daño suficiente Lleva de cuarto a la RAM Seguramente Es el mismo equipo que he utilizado yo Solo que yo he utilizado a... A Ayns Y este he utilizado a Saltear Porque casualmente tienen los mismos puntos Me va a congelar al... Al escanor Cien por cien, vamos Si no Si no me lo congelas Bastante mala, eh Sí Me congelo el escanor Vale No pasa nada Me congela pero casi como que me lo mata, eh Madre de Dios Vale Si yo Que no lo sé Vamos a intentar Hacer algo así Yo que sé No tenemos daño con los otros dos personajes Que es muy gracioso lo de la... Lo de la Valenti Pero la Saltear me ha pegado dos hostias Y me ha reventado, eh Este está muy bien, eh Yo no entiendo como este primer día Han dejado libre a... A esta gente De cuarto a la RAM, ¿no? Efectivamente Os lo he dicho Es el mejor equipo actualmente O sea, es que no... No tiene... Por lo menos el primer día, ¿no? Ya sé que los vídeos los grabo bastante tarde De hecho Me intentaré para mañana tenerlo antes Pero es la hora que vuelvo a casa Pero nada Olvido O sea, el primer día se ha jugado con el equipo de desconocidos Y va que... Va que chuta, vamos O sea, es que no tiene ningún sentido Tampoco tiene sentido mucho lo que acabo de ver Que dos mil setecientos puntos este señor De hecho no lo vas a poder llevar ni con la lane La madre que los parió, eh No se puede llevar este equipo ¡Ay, Dios mío! Un equipo de edas podría estar guapo, eh Así que se puede Ah, no se puede Así que... Claro Somos el mismo personaje Hostia, qué putada, eh Qué putada La lane esta bajará de puntos mañana De hecho, estos dos bajarán de puntos mañana No es nada malo, eh Y de hecho Como va a bajar el tier También se podrá llevar con el tier También se podrá llevar con el tier Ese es el problema De que cambie todo a diario Porque tú ahora pones el equipo del tier Y no te llega Ni de absoluta coña Pero como mañana van a cambiar los puntos De esta gente Pues quizás mañana se juega el equipo de tier Ese es el problema, ¿no? Equipo meta No llega a los puntos Ah, no se utiliza equipo meta Bueno, pues al día siguiente Ese equipo meta Que ha perdido puntos Pues se va a poder utilizar Vamos a probar así Un poco por hacer honor a Ready Sí que he visto Que se puede llevar esto Lo que no se puede llevar es al tier El tier no se puede llevar Pero podemos llevar fulladas ¿No? Y así hacemos un poco Últimas partidas Así rollo meme Llevamos esto Y llevamos... Se puede llevar algo de cuarto Que no de asco Algo de cuarto Que no de vergüenza absoluta No hay nada El Death Pier Vamos a jugar una última partida con esto Ya que la gente está yendo con comida de evasión Pues mira, aprovechamos nosotros Llevamos esto Que vamos full con las hadas Y cero problemas Único problema Es el Death Pier de cuarto De hecho, a ver si está el ban Y una cosa menos El ban de Ragnarok Ban de Ragnarok no está ¿No? No Pues nada Con el Death Pier Vamos a ponerle algún LR LR por aquí Y a ti te vamos a poner a este LR Por hacer algo diferente No penséis aquí Mirad el CC que tenemos O sea, es completamente lamentable Bueno, lamentable Teniendo en cuenta que llevamos dos personajes al 90 Que uno de ellos es Helbram Que no tiene CC Y el otro es Death Pier Que tiene menos CC aún Hay personajes SR Que tienen más CC que Death Pier Yo lo dejo caer Vale Vale Pues mira, contra esto Puede estar guapo El personaje, ¿no? Vamos a llevar esto Vamos a hacer así Y vamos a lanzar el área, ¿no? A ver qué tal Por probar, ¿eh? Ya que metemos aquí el sangrado en área ¡Hostia, con Ractalia! Espérate Que esta no la he visto yo Con Ractalia Te esperas ¿Qué? ¡Hostia, tú! ¡Y lo ha volatilizado! ¡Hostia! No, no veía que... ¿Qué ha ocurrido aquí ahora mismo? En un momento Creo que se ha quedado flipando Ha dicho, ¿dónde están mis unidades? Porque, espérate a esta señora Que se ha quedado uno de vida Se ha curado con el Arbus Ahora se va a morir Con el veneno Mira, 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 mira Sí, sí, tú Lánza lo que te dé la gana Ahí está Lánzalo A ver, a ver, a ver el veneno ¡No puede ser! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que ha sido la mejor forma De terminar este vídeo Yo me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que me는지 Yo me lo jewelry